¡Qué electricidad! ¡Qué electricidad! Vaya conexión, la complicidad de alta tensión No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo Cruzamos el mar sin cambiar de posición, tú sueñas con decirme Que en el fondo no somos tan distintos A veces cuesta hasta distinguirnos Pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Y le he dicho que yo no lo dejaré escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Una vez Pero el viento me ha dicho que no Pero el viento me ha dicho que no Pero el viento me ha dicho que no Lo dejemos escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!